Seguro mujer, que hoy eres feliz, que nada de ayer hoy te hace llorar. En cambio yo no puedo decir que soy feliz ni que te olvide. Tú con él, el tiempo corre, yo te espero, pero tú con él. Ya no recuerdas mis locuras ni el amor aquel. Tú con él, estás tranquila, lo mereces, siempre fuiste bien. Tú con él, no me sorprende, sospechaba terminar así. Yo solamente fui la excusa para hacerle ver que tú podías si querías vivir sin su amor. Perdóname, no me di cuenta de ese juego y me enamoré. Después fue tarde, no podía ya volver atrás. Y te quería cada día mucho más. Seguro mujer, que hoy eres feliz, que puedes hacer lo que quieras tú. Tú con él. Ya me han contado que estás linda mucho más que ayer. Que no me odias y preguntas siempre algo de mí. Al fin y al cabo, un poquito, yo me hice querer. Discúlpame Aquellos celos tan intensos que sentí por ti. Estaba loco, casi loco, por aquel amor Que al poco tiempo, para siempre, lo perdí. Amén. 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 Gracias por ver el video.